Este tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, hay una columna muy buena en el diario Hildebrand y sus trece, el día viernes, dice Pedro Franke, economista, ex Frente Amplio, ex Tierra y Libertad, dice Un gato llamado PPK de Despensero, y hace una crítica muy importante a este nuevo proyecto de ley, el 24-8, que es el que viene a reemplazar justamente al decreto de urgencia 003 E insiste que todo lo está poniendo en manos del Poder Ejecutivo, o sea, de PPK, para poder negociar todavía con las empresas constructoras Yo lo dije, pero Pablo Kuczynski claudicó desde noviembre o diciembre del 2016 de la lucha contra la corrupción Que el Congreso está desprestigiado es cierto, pero como no tenemos constitucionalmente una posibilidad de finalmente vacar a los congresistas, habrá que seguir con eso La constitución sí plantea la posibilidad de vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski Yo creo que, la verdad, se han encontrado uno y otro y otro elemento de que miente permanentemente Y de que no ha hecho ni un mea culpa respecto de todas las irregularidades Y lo que es peor, porque si a mí, por ejemplo, me planteasen la posibilidad Ok, Cristian, ¿tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? Que no vaya nadie a la cárcel por todos estos temas Y que finalmente se dé un cambio estructural en la manera como se financian las campañas En la manera como se hacen negocios en el Perú En la manera como se adjudican las empresas Que vengan las mejores constructoras O sea, si yo pudiese solucionar todos los problemas que ahora justamente nos pagan las consecuencias O meter preso a todo el mundo Yo me voy por la segunda Es decir, claro, tiene que haber un tema de justicia Pero aquí lo importante, lo fundamental, también de la parte punitiva Es corregir para que preventivamente no se vuelvan a cometir esos errores Obviamente que hay que hacer las dos cosas Pero temo que nos estamos quedando únicamente en la parte punitiva En castigar, castigar, que está muy bien Porque hay que hacer justicia Pero hasta ahora nadie está planteando los cambios que hay que hacer Para que no vuelvan a haber clubes de la construcción Para que no vuelvan a haber sobrecostos en todas las carreteras que se hacen Para que no te vuelvan a meter la mano al bolsillo a ti, a mí A todos los que nos están oyendo Cada vez que se hace un puente en una carretera Se paga cinco o seis veces más Y lo que es peor, al año el puente se mal logra y nadie lo arregla Nadie quiere cambiar esa macana Fue Martín Vizcarra quien justamente corrigió en algo el tema del club de la construcción Y sin embargo, Bruno Yufra y este gobierno no lo quiso denunciar Recién ahora que la Pepa asaltaba, PPK quiere vender Todavía tiene el desparpajo el presidente Kuczynski de querer decir que él desarmó el club Eso es mentira Eso es mentira Él sabía muy bien el club y no denunció absolutamente nada Porque su decreto de urgencia 003, que se lo hicieron a la medida de el presidente Kuczynski Que el señor Zavala y sus amigos lobistas y constructores Lo único que intentaba hacer era castigar a la empresa Odebrecht Y que todo el mundo se quede pensando que los únicos malos eran ellos Que se vayan del país Que la corrupción no es sistémica La corrupción es solamente de Odebrecht Fuerza Popular, el Frente Amplio, el Movimiento Nuevo Perú No son nada mejor que PPK Simplemente que a ellos no hay una ley en la constitución No hay un artículo en la constitución que permita que se les vaque por incapacidad moral Por ende, ellos sí tendrán la posibilidad finalmente de vacar al presidente Es más, deberían hacerlo Deberían hacerlo Pero nosotros también deberíamos poder, ¿no? Fiscalizar a esos congresistas Bueno, no podemos porque no tenemos, repito, un artículo O no tenemos la figura de la renovación por tercios Pero eso no quita que estemos atentos Y que se lo digamos una y otra y otra y otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!